¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, licenciado, muchas gracias por este contacto. Lo decía, es un día importante, Día Mundial de la Salud Mental, y llegamos a una... o llegamos a este día en un contexto bastante complejo, ¿no? Hemos salido de la pandemia, tuvo un crecimiento de los problemas de salud mental, tuvimos las preocupaciones del contexto económico, el año pasado guerra Rusia-Ucrania que se sigue desarrollando, se suma lo que pasa entre Israel y Palestina, que aunque parezca muy lejos, algún impacto tiene en la salud mental de los argentinos. ¿Es así? Bueno, como usted lo dice, bueno, hoy es el día de la Mundial de la Salud Mental, que esto fue creado como una concientización desde el año 1992, y bueno, que año tras año va creciendo, y sobre todo más ahora, en nuestro tiempo de post-pandemia, donde se comenzó ya a valorar la importancia de la salud mental en todas las personas, porque la aparición de muchas patologías emocionales no solo tiene que ver con la predisposición de la personalidad, también a veces son disparadas por situaciones psicosociales que inciden en el padecimiento, sufrimiento de las personas, y que cada vez buscan más pedidos de ayuda profesional como para poder tener una vida mucho más digna. Entonces, esta concientización más que nada apunta a lograr eliminar la discriminación que se tiene con cualquier tipo de enfermedad mental, como por ejemplo un depresivo, que generalmente son las personas que son una de las mayores patologías más frecuentes, y es en la que mayor discriminación tiene, al igual que otras enfermedades vinculadas a la psicosis o esquizofrenia, y otras vinculadas a lo que son los trastornos de ansiedad y fobio. Es importante recordar, licenciado, que la salud mental forma parte de lo que son los derechos humanos y que su respeto deberían ser prioritarios para los estados, pero aún hay algunas situaciones que por ahí dejan bastante que desear, y sobre todo cuando uno ve el debate de lo público en Argentina, el debate político sobre todo, estamos en un año electoral, no se han visto muchas propuestas de cómo se va a atender la cuestión de la salud mental. No, 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 la verdad que por lo menos no estaba en la agenda de discusiones en el debate, pero siempre cada presidente, el candidato presente tiene que tener, digamos, por lo menos un lineamiento acerca de qué es lo que va a hacer. Nosotros, digamos, tenemos la ley nacional de salud mental donde aún tiene, digamos, muchas dificultades de aplicación, y bueno, tenemos una parte, digamos, de los candidatos que buscan eliminar la ley de salud mental, y hay otros, bueno, que estamos defendiendo justamente que se logre cumplirla, más que nada, que tiene como una de las características, que se entiende bien el tema de los derechos humanos, como la posibilidad de que la persona reciba una atención digna, pueda tener, que sea accesible a tratamientos que no restringan el derecho de poder recibir, porque por ahí lo malinterpreta creciendo que las personas con padecimientos, o por ejemplo con adicciones que se miran internadas, generalmente muchas de las personas buscan una internación, en los casos más graves, el problema es que a la hora de escasa inversión no alcanzan las camas, o para tener una internación temporal, y también la gran demanda que existe, y los pocos recursos humanos, para poder contener toda esa cantidad de personas que buscan. Entonces hoy tenemos en el sector público que está muy saturado, en turnos que suelen dar una hora de 30 días, y bueno, la dificultad que también tienen las personas de acceder al sistema privado, porque bueno, tiene sus costos, y no todo, con esta crisis económica, donde más se incrementan las consultas, les resulta dificultoso poder mantener un tratamiento. Y lo más peligroso es, por ahí, el tema esto de escuchar a uno de los candidatos, el tema de regular el uso del arma al fuego, que en un país donde tenemos altos niveles de depresión, altos niveles de consumo problemático, y altos niveles de violencia intrafamiliar, la verdad que es una propuesta que tiene su riesgo en la salud mental, el tema de una libre portación, porque eso no solucionaría el tema de la seguridad, al contrario, se incrementaría mayor los números de tasas de suicidio, mayor los números de violencia social, y sobre todo violencia intrafamiliar, con lo cual no es una propuesta como acertada en este momento, cuando hay mayores números de indicadores, de conflictos emocionales que están teniendo hoy en día las personas. Claro. Además, licenciado, permítame que me suma ahí, se habla de, como solución a la inseguridad, la libre portación de armas, pero se habla desde la intolerancia, es decir, inclusive planteando esto de, bueno, nos tenemos que armar todos, y se posan discursos violentos alrededor. A mí me preocupa, sin lugar a dudas, me preocupa mucho, el nivel de violencia que uno por ahí puede encontrar en diferentes sectores de la sociedad, y en diferentes situaciones, que uno dice, esto no debería estar generando violencia. Así es. Lo que pasa es que, bueno, es prender, echar más leña en fuego, se llama esto de, no puede haber hoy en día, o sea, decir cualquier discurso con tal de, de tener, adeptos, sobre todo, muchas víctimas de inseguridad, porque la, los mayores secuelos que tienen las personas que han sido víctimas de inseguridad, pueden ser desde dificultades, las movilidades físicas, ya sea en los brazos, en las piernas, porque han sido agredidos, o otros con problemas nervios psicológicos, porque han tenido, han sido con herida de bala en el cráneo, pero la mayoría de los casos, son las fobias, y las formas de ansiedad, que tienen, que limitan, más allá de ciertas circunstancias tráficas, y donde la tasa, de luz, de armas de fuego, ha sido más de civiles entre civiles, que de personal de seguridad, hacia civiles, que son, de lo menos, casos gatillos fácil, o por ahí, en exceso, en el tema de luz, el arma, es reglamentar, en el caso de la, de la fuerza, de seguridad, con lo cual, lamentablemente, es un riesgo, decir esas cosas, cuando la ley, de portación de armas, es muy clara, sobre todo, quién son los que pueden portar armas, y tienen que pasar por un examen físico, un examen mental, que es muy diferente a lo que es la tenencia, que es esa arma, que la he heredado, la he comprado, que es para una, para la casa, y ese tipo de cosas, que, yo la tengo en mi casa, y que tiene, digamos, con un fin, coleccionista, o con un fin, deportivo, pero, digamos, la portación de armas, es la persona, que está habilitada, de su uso, en cualquier espacio público, y que puede llevar cargada el arma, no así en la tenencia, o sea, yo tengo una escopeta, que es la hereda de mi abuelita, que le gustaba cazar, yo, para llevarla a un lugar de casa, tiene que ir descargada, y la llevo cargada, estoy infringiendo, en la ley de portación de armas, claro, la solución pasaría justamente más, en detectar, el mercado, ilegal, de vidente, y alquiler de armas, que son, todos, robados, y también vemos, los niveles de violencia, porque hoy en día, las personas, he visto, lamentablemente, muchas discusiones, de automobilistas, que inmediatamente, sacan, un elemento cortante, o un palo, o un fierro, dispuesto a agredir, al otro conductor, ya sea, por una situación, de mala maniobra, del tránsito, bueno, imagínense, con portación de armas, entonces, no es una solución, por donde se la mire, para combatir, la seguridad, al contrario, yo creo que agravaría, mucho más, y se potenciaría, lo que se llama, la justicia por mano propia, los linchamientos, en el cual, pueden morir, de una persona, que por solo, he hecho de haber sido acusado, o mencionado, sin tener, las pruebas, suficientes, como para, para, hacerlo como, autor responsable, de esa situación, por lo tanto, no, no es una, una buena propuesta, y termina siendo, muy engañosa también. Bien, licenciado, ha sido muy amable, muchísimas gracias, por su opinión. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Hablamos con el licenciado, Roberto González Marchetti.